Hola amigos de Youtube, paso por acá a dejarles el avance de madre, todo por mi hija, Sinan va a buscar a Zeynep al lugar donde lo citó Zengis. Él está desesperado gritando por todos lados, pero no la encuentra cuando a lo lejos escucha un grito y es el de Zeynep, pues Zengis decide colgarla como si la fuera a ahorcar, pero para mí que es una trampa que le puso a Sinan para poderlo secuestrar junto a Zeynep. Cuando Sinan llega allí, él intenta bajar a su amor, a su Zeynep, pero Zengis le da con un palo en la cabeza y él cae tendido al piso inconsciente y Zengis aprovecha para amarrarlo y así también secuestrarlo tal y como se los había dicho. Cuando Sinan despierta, Zengis le da unos pequeños golpes en el rostro y le dice que pasa pequeño dormilón, despierta cariño. ¿Tienes miedo de qué? Mira, tengo tu arma, tengo tu pistola, también tengo el chip de tu celular y tu celular también, pero lo tengo desbaratado por partes. Sinan quiere golpearlo, pero no puede porque está atada a sus manos. Sinan está muy furioso, le quiere golpear también, pero Zengis le dice, supongo que tú en estos momentos quieres saber dónde está tu esposa. ¿Qué pasa amigo? No te estoy entendiendo, habla, pero ¿cómo va a hablar Sinan si Zengis le tiene tapada la boca con una cintilla? Nuevamente le dice, ¿quieres ver a tu esposa o no? No te escucho, grítalo, grítalo, no te escucho nada. Pero Zengis provoca a Sinan para que él le pegue, pero él no tiene cómo defenderse. Zengis le toca el rostro a Sinan y le dice, cálmate pequeño, te quitaré la cintilla si te sabes comportar y no gritarás. Así que como lo dijo, le quitó la cintilla que lo tenía con la boca cerrada, cuando ve a Sinan tendida en el piso y grita como loca. Ella aún no reacciona y también Zule se encuentra en su casa tendida en el piso. Turna se preocupa aún más al verla que lleva tiempo sin reaccionar y le pregunta al amigo de Zengis que si su madre está muerta. Pues el golpe que se ocasionó Zule fue por ella misma ya que estaba ebria y se cayó dentro del baño. La niña tiene tanto desespero que quiere llamar a una ambulancia, pero este señor le dice que no la llame porque se metiera en problemas. Así que mejor decide tomar un poco de agua en un vaso y tirarle la cabeza en el rostro y de esta manera ella despierta asustada. Sinan amenaza a Zengis que se asesinó a su esposa y lo va a lamentar y muy hondo. Porque no va a descansar hasta que él pague todo el daño que ha causado. Pero a Zengis le dice, vamos Zengis, deja de lloriquear la poca dignidad que tenías, la acabas de perder. Zengis sigue furioso y le dice, tú eres un maldito enfermo. Pero lo único que dice Zengis es que él no tuvo la oportunidad de estudiar y convertirse en un profesional. Zengis se sonríe y le dice, esto es solo un ensayo, no la maté en verdad. Esto es solo un adelanto de la película La Bella Durmiente. Y sonriéndose aún más le dice, muy pronto en todos los cines. ¿Qué es lo que está mirándome? No me entiende, su esposa solo se desmayó Sinan. Sinan lo mira con seriedad y le dice, entonces mi esposa por qué no ha despertado. A lo que Zengis le dice, porque la hice expirar éter. Zengis drogó a Zeynep para mantenerla dormida y así amenazar a Sinan. Después de que Zeynep está drogada por algunos minutos, abre los ojos y Sinan le dice, amor estoy aquí, no temas, yo estoy contigo. Mientras yo esté aquí no te pasará nada. Zengis la señala y dice, tú no morirás tan fácilmente. Zule le decía a Elías que la deje de gritar que ella no sabe nada del paradero de su esposo. Que ella está cansada de que la busquen por los problemas de su esposo. Así que Zule decide echar a este señor de su casa porque según ella la está ahí respetando. Pero iría a la señal y le dice, si tú sabes dónde está tu esposo y me lo escondes, ya verás de lo que soy capaz. Zule lo encara y le dice, y qué vas a hacerme, no me amenaces. Él le dice, y qué más podría hacerte, tú estás condenada. Él decide irse de este lugar y como ella se golpeó por estar borracha, se recuesta en la sala de su casa. En la casa de Kaji de Gonul está hablando con una de sus amigas. Está preguntando por Sinan, pues tampoco saben nada de él. Ya están empezando a sospechar que lo secuestraron. Ali y Duru están utilizando el servidor del periódico para buscar a Sinan. Por ende, a Sinan. Ya es un poco tarde, Ali va a salir y Duru le pregunta tú a dónde vas. A lo que él le contesta que irá a la estación de policía. Ali ya sabe que Sinan fue a buscar a Zengis solo. Duru se sorprende y le dice, y tú por qué crees que lo hizo. A lo que Ali le dice que es la forma más directa de no involucrar a nadie. Zengis mira las dos pistolas que tenía Sinan y sonreando le dice, vaya, vaya, ¿te crees Roboko es comisario? Coge un pequeño puñal que tenía Sinan y le dice, vaya, solo te faltaba traer una granada. Sinan aprovecha para preguntarle a Zengis que qué hará con ellos. Él también con cara de maldad le dice, ¿qué haré con ustedes? Aún no lo he decidido, pero me supongo que haré lo que yo quiera. Pero antes de enviarlos a todos al otro mundo, creo que sería bueno divertirnos un buen rato. Sinan le dice, Zengis no es necesario que muera alguien, ni tú ni nosotros. Escucha, libera a Zeynep, entonces los dos podemos hablar. Prometo que me aseguraré que salgas de esto sin castigo. Pero Zengis no quiere nada de esto y le dice, vaya, qué comisario tan bueno. Digamos que tú cumples con tu promesa y cómo te salvarás después Sinan lo mira y dice, como así, no entiendo. Zengis se sienta a su lado y le dice, te lo explicaré, ¿acaso tú no has arruinado mi vida? Tomaste cada una de las cosas que yo tenía, pisoteaste mis sueños, hiciste. Tus hombres me golpearan y quieres que todo quede así. Zeynep le grita, basta ya, estás hablando de venganza, pero tú lo único que estás haciendo es torturarnos. Así que haz lo que quieras con nosotros. Zengis se le acerca a Zeynep y le dice a Sinan, mira, tu esposa es más inteligente que tú. Ella ya se dio cuenta que no hay vuelta atrás y le coge el cabello. Y tú también te darás cuenta y muy pronto. Ali decide ir a la estación de policía a hablar con Mecmec y decirle que Sinan fue a buscar a Zengis solo y que no quería involucrar a nadie en esta situación. A lo que Mecmec le dice que él porque piensa en eso. A lo que Ali le dice que conoce perfectamente a Sinan. Pues hay un dispositivo GPS en el auto de Sinan y pues puede que por esa razón lo hagin rápido. Zengis de Cínico le dice a Sinan y a Zeynep que quiere saber cuál es el problema de ellos dos que tienen sus diferencias. Que además deberían de hacer las paces ya que están los dos en el mismo lugar secuestrados. Zeynep con rabia le dice, este no es asunto tuyo. Zengis se para de la silla donde está sentado y le dice, cómo que no es asunto mío. Cuando tú estornudas a toda mi familia le da resfrío. El excomisario seguramente te molestó o seguramente no puede satisfacer tus necesidades. Por lo obsesionada que estás con Turna. A lo que Sinan le dice, no te atrevas a tocar a mi esposa porque seguro se va a arrepentir. Y Zengis por provocarlo le acaricia el cabello, le huele el cabello y le acaricia el cuello. Y Sinan le dice, te voy a matar, desgraciado infeliz. Ya en otro momento en la casa de Zule, Turna se le acerca a su madre y le dice, son ciertas esas cosas que dijo aquel hombre. Y Zengis fue en su coche, tú crees que podamos encontrar a mi maestra. Pero Zule como siempre la ignora y le dice, silencio melec, no digas más tonterías que ya estoy furiosa. Sinan le dice a Zengis que ha conocido muchos tipos como él que se meten en problemas, que no tienen una vida sociable y tranquila. Que jamás pueden matar porque él jamás se ha manchado con sangre. Zengis deja solo un momentico a Sinan y a Zeyneb. Él le pregunta a Zeyneb que cómo la secuestraron, pero ella no recuerda nada de este momento tan difícil. Zeyneb le dice a Zeyneb que lo que él está haciendo funcionará y saldrán de este lugar sanos y sanos. Kahide está desesperada en su casa, camina de un lado a otro diciendo, Dios mío por favor, ayúdalos, no permitas que les hagan daño. Kahide dice que dará una recompensa por la liberación de su hija. Durua está de acuerdo con esta propuesta, pero la que no está de acuerdo es Gamze. Dice que esto no es buena idea. La policía ya los está buscando y supuestamente ellos los van a encontrar. Gamze llama a Zule y le dice que le hará una oferta que ella no querrá perderse. Zule le dice que ella no quiere más problema, que todo lo malo que le ha sucedido es por la culpa de ellas. Que le dicen muchas cosas siempre y que les cree todas las veces. Que ya basta, que no quiere escuchar de ningún tipo de oferta que venga de su parte. Y así finalizamos este gran avance del día de hoy. Que tengan todos ustedes un excelente día, un excelente fin de semana. Regálame un like si este video fue de tu agrado. Bye bye, hasta la próxima ocasión. Un abrazo.